Bueno, precisamente hoy, y en la chiva, Robinson nos acaba de confirmar la invitación que le hicimos para que sea el Rey Momo del Carnaval de la 44-2020 y para toda la vida, porque vamos a mantener el formato de vitalicio. O sea, hasta que Robinson, de pronto nos dure mucho, más de 100 años, sea llevado a sus últimas moradas como un carnaval popular. Entonces, Robinson Albor simboliza la verdadera esencia del Momo en el Carnaval, en el contexto mundial del Carnaval. Hace 20 años fue Rey Momo del Carnaval de Barranquilla, fue el primer Rey Momo que desfiló en el primer desfile del Carnaval de la 44 hace 20 años. Prácticamente fue fundador como Rey Momo del Carnaval de la 44. Entonces, reúne esas condiciones porque después de que el juez Rey Momo dejó una huella que ha sido difícil superarla. Después de eso, la gente lo sigue llamando el Rey Momo histórico. Ahora lo vamos a llamar el Rey Momo vitalicio del Carnaval de la 44. Entonces, agradecidos con Robinson, con su familia, que nos haya aceptado la invitación. Y ya el próximo jueves va a estar acompañando en una rueda de prensa a la nueva reina del Carnaval de la 44. Entonces, los esperamos ahí, a ustedes, el medio de comunicación del Carnaval de la 44, como es Zona Cero. Así que, gracias a ustedes por apoyarnos y nos vemos la próxima semana.